Situamos en Estados Unidos y es que la cifra de fallecidos tras el derrumbe de un edificio en Southside, Miami-Dade, se ha elevado este miércoles a 16, ha señalado el alcalde de la ciudad. De esta forma, la cifra de desaparecidos ya está en 147, puesto que no se ha podido celebrar el descubrimiento de ningún superviviente una semana después del accidente. El jefe de los bomberos de la ciudad ha hecho hincapié en la dificultad y el riesgo del trabajo de búsqueda y en el gran esfuerzo realizado por los trabajadores entre los que hay equipos de otros estados de ese país, México e Israel. Vecinos de la zona han sido evacuados en los últimos días como medida de precaución.